Saludos y bienvenidos a este nuevo video, un placer de tenerlos por este rincón por acá. En esta ocasión venía a tiempo que quería hablarles sobre el tema del servidor de temporada que trajeron varias novedades, pero también quería asegurarme de tener todos los detalles más precisos para evitar ya sea desinformación o traerles información parcial o incorrecta. Es por eso que dividiré el video en dos partes. Esta primera parte hablaré sobre los detalles generales del servidor, su objetivo y lo que trae, y la segunda parte hablaré sobre el contenido que incluyeron para los niveles 200 y la misión de mejora. Sin darnos mucha rosca en el asunto, vamos a empezar con la primera parte. En esta tercera temporada hicieron varios ajustes con relación a las temporadas anteriores, empezando por crear un cliente aparte para descargar y usarás el mismo usuario y contraseña de Biffon que usas en tu cuenta original. Esto significa que los jugadores de Steam no podrán ingresar sin antes crearse una cuenta desde Biffon. Por si quieres iniciar y no tienes un usuario Biffon, el link está en la descripción. Una vez que descargues el juego y lo parches, el inicio es el mismo de toda la vida. Pasarás el área de tutorial e ingresarás al Bosque de Espíritu si elegiste a un descendiente de Atlantis, o en Antilia si elegiste a alguno de los Atlantes. La diferencia está en que el primer NPC tendrá la opción de seleccionar el quest de temporada. A diferencia del servidor normal, no es obligatorio ni necesario que te concentres en hacer las misiones regulares. Solo con tomar esta misión de temporada estarás encaminado para empezar con el pie derecho. La misión de temporada inicia con ir y hablar con el entrenador Aaron. Se encuentra en el campo de entrenamiento de la diosa al noreste de Asia. La ubicación exacta está cerca de Hong Kong y no tienes que ir a pie. Puedes usar la teleportación y llegar de inmediato. Ahí podrás hablar con el entrenador Aaron que luego te mandará con el entrenador Gigas. Pero antes hagamos una breve pausa. Cuando hablas con este NPC, entrenador Aaron, él te dará un papel que puedes tomarte el tiempo de leer. En este papel te da los pasos de cómo transferir tu personaje de la temporada al servidor de origen. No es necesario hacerlo, ni obligatorio. Si rankeas en las características del ranking de esta temporada, recibes los premios si transfieres o no al personaje. Solo ten en cuenta lo siguiente. Solamente el personaje principal se transfiere. Todo. Todo. Absolutamente todo lo demás, incluso los ítems de cash como monturas, mercenarios y atlas comprados, desaparecen al terminar la temporada. Si llegas a nivel 200, al momento de la transferencia, tu personaje tendrá el nivel 190 en el servidor de origen. Por último, hay un regalo adicional que puedes canjear siguiendo los pasos que ves en pantalla. El código de regalo igualmente lo verás en pantalla. Si aún no lo has canjeado, aún puedes hacerlo. Igualmente, los pasos de transferencias están explicados claramente en ese papel. asegúrate de leerlos a detalle si quieres transferir tu personaje. Cuando hablas con el entrenador Gigas, él te dará un trébol y tu siguiente misión es hablar con la proveedora Amarineyu. Ella está justo en el centro del lugar. No hay pierde y podrás hablar con ella. Con este NPC puedes canjear varias cositas para facilitar tu leveo, desde licencia de experiencia por dos, frasco de crecimiento, rollos de despertamiento y purificación, licencias de concentración, entre otras cosas de utilidad. Lo primero que te dan es el kit de entrenamiento, que te dan regalos por cada cierto nivel que consigas, similar a la caja que te da Genie en el busque de los espíritus. La caja te da varios ítems, incluyendo orbes de selección de mercenarios, los ítems de la mejora de 120 y 130 en su momento, y en los niveles más altos te da Atlas en algunas ocasiones, por lo que es necesario tener este paquete para tu viaje. Ya a partir de aquí, Jigas te mandará primero a que subas hasta nivel 100. Pero aquí hay un detalle importante que debes de tener en cuenta. En esta temporada solo existen tres zonas que debes concentrarte para subir de nivel, a mi opinión. La primera es Galería de Arte, si tienes los tiquetes. La segunda es el campo de entrenamiento de la diosa. Esta zona tiene varias subáreas para diversos niveles. Por ejemplo, de 1 a 100, de 120 a 140, 140 a 150, 150 a 160, y así hasta nivel 200. Y por último, el campo de las aguas termales, que es accesible a partir de nivel 60. Como nota aparte, puedes agregar a esto también tu re 1 y tu re 10 de Olympus Tower, si quieres. Pero por experiencia, yo personalmente he llegado a 200 usando las tres áreas que te describí anteriormente. Si tienes algún conocido que quiera ayudarte carreándote hasta cierto nivel, puedes hacerlo igual, pero si vas en solitario, deberías empezar matando desde el área de nivel 1 a 100, que tiene mobs de diferentes niveles en varias áreas. Conforme subas, no olvides usar las cajas de niveles para irte equipando y sacando los regalos adicionales. Cuando llegues a 100, te mandará a que subas a 140 y luego a que uses una llave para el indie de Merlin que es usable a partir de ese nivel. Una vez completes esta misión, te dará el último regalo y podrás continuar tu travesía leveando por tu cuenta. Ahora, hay algunas cosas que debes de saber para facilitar tu avance en el servidor. El servidor tiene el sistema de asistencia que te da regalos por cada día que entres y registres la asistencia. Como por ejemplo, monedas de oro por 5.000, nevaca de búsqueda, piedras de mejora de trajes de mercenarios y otras cosas. Segundo, el acon fiestero en Roma te da para canjear accesorios Halloween y los accesorios de la diosa y armas cristal oscuro. Del mismo modo, te da una piedra especial que puedes usar para mejorar estos accesorios hasta más 10 y las piedras de mejora de armas de cristal oscuro. La moneda de cambio para estos ítems caen en los campos de entrenamiento de la diosa y en las aguas termales y para los ítems de cristal oscuro solo pide oro. Tercero, el dragón negro Jon Jon en Roma Entrada te da varias opciones para canjear ítems importantes. Entre licencia de extensión de autobatalla, llaves para Indy 170 y 190 que son el nuevo contenido, llave para tarro de miel y los cupones para ingresar al campo de aguas termales. Tercero, Ering desde el bazar Roma, el NPC que te puede canjear skins para mercenarios, igualmente te da también diversos ítems para mejorarlos. Como por ejemplo, cristales y joyas diversos, tickets de nivel arriba de 180, libros de experiencia de alto grado y el cristal para mejorar a los mercenarios cuando llegan a nivel 200. La moneda de cambio para Ering será los ítems que dropee desde el área de evento de las aguas termales. El cartero Brody, que está en Roma Entrada, un poco más adelante de Jon Jon, te puede dar equipos temporales hasta nivel 165. La moneda de cambio que usa son los ítems que dropean los mobs desde el campo de entrenamiento de la diosa, por lo que no tendrás problemas para equiparte. 6. El sistema de craft lo simplificaron. Ahora solo debes subir las habilidades de equipos hasta 80. Con ese nivel podrás crear equipos de armaduras apocalipsis, mientras que en 90 puedes crear las armas. Para las armas slot se pueden crear a partir de nivel 80. Los materiales de creación también fueron reducidos, necesitando solo 3 ingredientes para crear armamento apocalipsis. Los ítems usados para estos craft son obtenibles desde las nuevas Indies de 190. 7. Si te está costando obtener cristales multicolor del alma y las joyas, puedes crearlos sin problema. Maxear la habilidad de cristal no es difícil y los materiales podrás obtenerlos sin mucho drama. En Roma Bazar, desde la NPC Nicola, te canjea cristales celestiales por monedas de oro de Atlantis, que son fáciles de sacar a partir del día 2 con asistencia. Los demás ítems, como semilla depravada y pluma fénix, los canjeas desde el barter shop de cualquier pueblo. Solo compras 5.000 esencias de la tierra y con eso tienes suficiente para canjear estos ítems y también mandrágoras. El resto está a precio fijo en el mercado. Por último, no olvides usar tu frasco de crecimiento. Los frascos 1 y 2 están a precio fijo en el mercado. A partir de 3 o más, son canjeables con Amarineyu usando los ítems correspondientes. Igualmente, agregaron un pase de temporada que se completa al hacer ciertas actividades cada día. Si tienes el pase normal, te puede dar varios ítems útiles y si compras el pase de cash, te da acceso a ítems adicionales. A mi opinión, vale la pena y es económico. Solo asegúrate de comprar desde la tienda de ítems del servidor de temporada, ya que no son lo mismo que la tienda de ítems normal. Ahora, la pregunta que todos acá hacen es, ¿cuál es el sentido de participar en este servidor que te borrará todo al final de la temporada? Razones hay varias, sinceramente, ya que quieras subir de nivel para probar el nuevo contenido o el sistema de despertar, rankear en una o de las dos categorías para sacar premios al final de la temporada o participar en el torneo de fin de temporada. Cualquiera que fuera la razón, solo diviértete. Y hablando del rankeo de temporada, el rankeo de estas temporadas no es igual al de las anteriores. Las dos categorías disponibles son, puntaje de intercambio de NPC y el puntaje de mejora de armamentos. La primera categoría aplica con lo que canjeaste usando la moneda de cambio que te dan en las aguas termales con diversos NPCs que ya mencioné antes, mientras que la de mejoras de armamento se explica por sí solo. Pero aplica para todos los ítems que mejores, sea equipo Dark Crystal, mejora de atrás de los equipos y mejora de accesorios. Los premios finales no he visto que los hayan revelado según el ranking, indicaron igualmente que estos podrían cambiar, así que no voy a especular mucho al respecto. Y esto ha sido todo señores y señoritas, traté de recopilar toda la información disponible y relevante porque no paraban de preguntarme cosas dentro del juego y con esto he cubierto gran parte de lo que va el servidor. Si deseas unirte, adelante, solo ten en cuenta que quieres hacer y diviértete. Por mi parte, esto ha sido todo por esta primera parte, nos vemos en la segunda donde cubriré sobre cómo levear hasta 200 y el sistema de despertar. Un saludo y Happy Gaming.